¡Suscríbete ahora! Las posibilidades infinitas están esperando por ti en dualmine.com Doges, 1017 Doges, ya llegamos al mínimo de retiro en Doges en esta plataforma, por aquí tenemos a Toshis, estamos minando a Toshis Bitcoin, Litoshis también y acá Zetacash, pero en Doges hemos llegado al mínimo ya de retiro, no lo vamos a retirar, lo que vamos a hacer es reinvertir esta cantidad que tenemos aquí para tener más poder de minado. Vamos a ir a Profile y apunten estos datos, la gente que está viendo este video para que nos digan, para que ustedes sepan cuánto nos genera, cuántos Doges nos genera el hacer esta reinversión, ahorita mismo tenemos 48.83 Metahashes, los cuales nos generan diario 39.66 Doges diarios, entonces el objetivo es hacer reinversiones, 2000 Doges y poder generar más Doges por día, ¿no? Entonces vamos a ello, no sin antes vamos a agarrar el código, el código que tenemos aquí, vamos a copiar este código para poder hacer válida esta promoción. Nos vamos aquí donde dice reinvertir y aquí como pueden ver dice reinvierte y te dan de poder 5 veces más. Nos vamos a colocar la moneda de Doges que es donde ya tenemos el mínimo para poder reinvertir. Reinvertir, aquí debajo les dice los mínimos, las cantidades mínimas, las cuales ustedes pueden venir a reinvertir. Como ustedes pueden ver, estos Doges nos van a generar de poder 1.70 Metahashes, la cantidad van a ser 1.746 Doges y aquí está lo que nos va a dar por día, ¿no? Y nos van a agregar 6 Doges .88 diarios es lo que vamos a ganar. En dos años esta reinversión nos va a dar a ganar 4.956 Doges. Recordemos que esta página ya tiene dos años trabajando y la verdad nos ha ido muy bien. Usted, a la gente que apenas conoce el Doad Mining y que no sabe de qué se trata, venga, revise los videos pasados. De hecho, vengan a ver este video que está por aquí, este que tenemos aquí en el canal, donde todos los viernes, mañana que es viernes, regalamos 1.000 Doges como estos que vamos a reinvertir. 1.000 Doges a las personas que están registradas con nosotros en el Doad Mining. Se hace un sorteo todos los viernes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Venir al video este que está aquí. Dejar un comentario, su ID de usuario y su cartera de Doge. Tienen que dejar todos estos datos. Aquí ya hay personas que han venido a dejar sus datos, su cartera de Doge para participar mañana. Y son bien poquitos, la verdad es que son muy poquitos los que han venido a comentar. Más probabilidades de ganar para todos ellos. Y nosotros tenemos ya 110 personas registradas en el Doad Mining. Ojalá más personas vayan a este video que se llama Doad Mining Sorteo Dogecoin 1000. Participan en este video. Para este video lo subimos el día 15 de febrero. Entonces busquen el video del 15 de febrero. Aquí está. Busquen este video. Dejen su nombre de usuarios. Están referidos con nosotros. Y su cartera de Doge. Ya que una vez sorteado, revisamos que estén registrados con nosotros. Para que puedan participar. No le estamos invitando a que venga e invierta. No, para nada. Para eso estamos invirtiendo nosotros. Usted ya decidirá si es que lo quiere hacer. Ya será decisión meramente de usted. Pero solamente lo estamos invitando a que se registre. Y en una de esas se gane 1000 Doggues. Y diario con esos 1000 Doggues. Si usted los quiere reinvertir. Quiere hacer lo que usted quiera con esos Doggues. Pues mire la posibilidad. De que si usted se gana los 1000 Doggues. Que sorteamos todos los viernes. Puede ganar 6 Doggues diarios. 206 Doggues al mes. 2478 Doggues al año. O a los dos años. 4956 Doggues. Entonces esos 1000 Doggues que usted se puede ganar con nosotros. Se le pueden convertir en 4956. Bueno vamos a hacer la reinversión. Vamos a crear aquí. Y aquí nos dice. Orden número 17. Ahí está. Vamos a poner el código. Que no se les olvide siempre poner el código. Activar el código. Ahí está. Y ponemos ahí. Pagar usando mi saldo. Y bien como pueden ver. Ya aumentó mi poder de minado con Doggues. Miren. 50.53 Metahashes. Pausen el video y regresen. Para que vean cuánto es lo que teníamos. Vamos a ir al Profile. Y aquí está. Miren ya vamos a ganar 41 Doggues diarios. Con este poder de minado que tenemos hasta el día de hoy. En Bitcoin estamos ganando 6.785 Satoshis al día. En Litecoin 121.232 Litoshis diarios. Y en Zcash 33.247. Bueno pues nada. Hemos reinvertido estos más de mil Doggues que teníamos por aquí. Hemos aumentado ya nuestro poder. Para poder minar estos Doggues. Los cuales nos van a generar más Doggues diarios. Y así también nosotros podemos ir ofreciéndoles más oportunidades a ustedes. Si usted viene y se registra con como los 111 personas que están registradas con nosotros. Usted puede venir a participar el día de mañana. Es viernes porque todos los viernes estamos haciendo un sorteo. Un sorteo de mil Doggues como los que acabamos de reinvertir. Entonces ya será decisión de usted. Si los quiere usted reinvertir. Si los quiere usted retirar. Si los quiere usted apostar en alguna otra plataforma. Si los quiere usted cambiar por otra criptomoneda. En fin. Ya será cuestión de usted. La cual decida que hacer con esos mil Doggues. Lo único que le pedimos es que se registre con nosotros en esta plataforma. Nos deje un comentario en el video del día 15 de febrero pasado. Junto con su ID de usuario, su nombre de usuario y su cartera de Doggues coin. Para poderle hacer llegar esos mil Doggues en dado caso que usted salga ganador. En este video en el canal. Es el video del 15 de febrero. Dejen esos datos que les estoy pidiendo. Y pueden participar y se pueden ganar mil Doggues. Por lo que ya vieron se pueden convertir en más de cuatro mil Doggues. Mil Doggues. Usted los invierte aquí. Pero no es obligatorio que usted venga y los invierta. Usted sabrá que hace con esos mil Doggues que le estamos ofreciendo. Bueno, no va a ser el video más largo. Gracias por venir a ver este tipo de videos. Ayúdenos a que más gente tenga esa oportunidad. De ganar algunas criptomonedas de manera gratuita. Y comparte este video, denle like, déjenos un comentario. Y por aquí nos vamos a estar viendo próximamente el día de mañana con el sorteo del Dual Mining. Nos vemos. Hasta pronto. Chao.